Bueno, después de cuántos meses, yo creo que ahora sigo, el último video que me acuerdo que subí fue en octubre, cuando estuve en Nueva York. Así que han pasado algún par de meses, 2020. ¡Hola mi gente bella! La verdad es que sí me siento muy contenta de volver nuevamente a mi canal de YouTube. Que muchas personas me han preguntado, ¿cuándo vas a volver a subir videos? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Y les agradezco mucho que me lo pidieran tanto porque lo lograron. La verdad, no lo planeé para nada. Siempre como que dejo que la cosa me fluya y soy súper orgánica con el tema de los videos. Trato de no presionarme a tener que subir videos, sino que cuando lo siento lo hago. Me gusta manejarme así en mi vida. Y el año pasado, cuando fue mi cumpleaños, que es el 2 de diciembre, me hicieron regalos tan espectaculares que dije, ay, los quiero compartir, pero en un video de YouTube, como que para que tenga más emoción y para poder mostrarles todos los regalos espectaculares que me hicieron. Entonces, es por eso que volví y no lo pude hacer en diciembre, sino que lo hago hoy en enero. ¿Qué día es hoy? No sé el día que ustedes estén viendo este video. Pero bienvenidos y les voy a hacer un... ¿Cómo se llamará esto? Haul de regalos de cumpleaños. Estará bien lo que estoy diciendo, no tengo ni idea, pero comencemos el video. Sin más, bla, bla, porque yo, ustedes saben que empiezo a hablar y no paro. El primer regalo que tengo por aquí me lo regaló mi familia, o sea, a mis papás, mi mamá, en verdad. Es una camisita súper linda así y ella sabe que me gustan así. Me siento tan rara haciendo esto. Espero que ustedes disfruten este tipo de videos. ¿Ven qué bonita? Es así transparente para ponerse con alguna cosita abajo, obvio, un pantalón alto. No soy muy de mostrar así como mucho cuando me he visto, me gusta siempre estar como bien tapada, no por nada malo, sino que porque así es mi personalidad. Como que hay veces que así me gusta mostrar, pero normalmente no. Y me regaló este top para ponerse también abajo de camisas como esas o, ¿sabes? Hoy en día son súper útiles y se usan mucho. Así que esto me lo regaló mi mamá y mi papá, además de un difusor. ¡Ay, no traje el difusor! ¡Ay, no traje el difusor! Bueno, también me regalaron un difusor. Un difusor de aceites esenciales que a mí me encanta. Y bueno, lo tengo arriba en mi cuarto. Así que ese regalo no lo bajé, pero bueno, este fue el primer regalo y fue de mis padres. Me encantó. Muchos me dijeron, ya sabes que he pedido de cumpleaños, pide el trípode. Todavía no tengo trípode, no lo pedí ni de navidad ni de cumpleaños, pero me lo voy a comprar este año. ¡Se los prometo! Para hacer videos mucho mejores por ahí. Este siguiente regalo, miren qué hermosa esta bolsa. Me encanta demasiado esta bolsa. Este regalo me lo hizo... ¿Qué es este regalo? ¡Ay, ya sé quién! Miren. ¡Ay, me encantan este tipo de regalos! Es una crema de Victoria's Secret y un splash. Esto me lo regaló Daniel de F. Vargas. Querido amigo, esto huele increíble y yo uso demasiado estos splashes. Me encanta tener uno siempre puesto, me los he hecho un montón. Y bueno, las cremas obviamente también. Vamos a olerlas. De hecho, tengo todos los regalos así porque honestamente no los quise sacar mucho porque sabía que quería hacer este video. Entonces por eso es que están así. En verdad me he muerto. Bueno, me han dado muchas ganas de usar todos los regalos, pero no lo he hecho por esa razón. Así que por eso también dije que tengo que hacer este video ya. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Bueno, este siguiente regalo, uff, me lo regaló mi querida amiga Virginia Abreceni. Ustedes la deben conocer por mi historia y por los videos de acá que también hice un video con ella. ¡Miren lo que me regaló! Primero me regaló estas escarchitas que me encantan. Bueno, estas sí las usé. Estas son como que para el cuerpo porque a mí también me encanta ponerme escarchas en el cuerpo. Y bueno, ella lo sabe. Este también, este no lo he usado, pero dice Glitter Up Babe. Entonces cuando uno sale o lo que sea, o es una fiesta divertida, la que vas, o no es tan divertida, pero se te ven los brazos y quieres brillar, mi amor. Tú te pones esto y tú brillas más de lo que brillas normalmente. Ok, pero mi parte favorita del regalo es esta. Me regaló su perfume. O sea, el perfume que ella usa. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué me regaló su perfume? Bueno, porque yo siempre que la veía y la saludaba, yo decía... ¡Dios, amiga! Le decía así tal cual. Hueles delicioso. Amaba y moría por su perfume. O sea, tenía un olor que cada vez que la saludaba me impactaba. Y yo amo los perfumes así, súper, así que te recuerdan a alguien. Y se pasó. Me lo regaló. Ustedes no saben cuánto valore yo esto, este regalo. No lo he estrenado, pero lo voy a estrenar en un momento muy especial, muy pronto. Ya ahorita que los estoy mostrando, ya puedo estrenar todo. Así que no aguanto a probar este perfume. ¡Riquísimo! ¿Por qué le doy beso al perfume? No sé, pero bueno, es porque siento que es la persona. Es solo lindo los regalos, como que te recuerden a una persona o te hagan pensar en una persona. Obviamente, a mí no me importa que me regalen cosas. Soy cero de que para mi cumpleaños me tienen que traer regalos. De hecho, creo que cada vez se usa menos. Y eso me gusta mucho, como que no me gusta que la gente se complique. Me gusta que vengan a mi cumpleaños mis seres queridos, la gente que quiero, mis amigos. Y con su presencia basta y sobra. Los regalos son de verdad que lo de menos. Pero este año me hicieron regalos muy lindos y por eso los quise compartir. Siguiente. Esta caja espectacular es de mi querido amigo otro George, que ustedes también lo deben conocer. Aparte que hice un video con él. Si no lo han visto, lo pueden ver. Yo quiero que vean el regalo que él me hizo. Lo que significa este regalo para mí es muchísimo. Porque encima lo hizo él. Fue algo que él hizo y eso pues tiene un valor agregado súper especial. Me hizo esta chaqueta. Probablemente algunos de ustedes, si me siguen en Instagram, arroba Marti y la viñase, vieron mis historias o no me lo dio. Que yo me la probé y todo. Miren esta belleza. O sea, él la pintó. O sea, él compró la chaqueta normal sin nada y él la diseñó. Dice, life, love, dance, bilingual, sleep, dance, repeat. Le pegó estos parches que acá tiene una fresa, ese que les acabo de leer. Acá le pegó una zapatilla. O sea, no, 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 no. O sea, esto es demasiado especial. Y yo me la quería llevar a Uruguay, pero realmente me pesaba mucho. Obviamente las chaquetas de jeans son pesadas y eran muy grandes. Y dije, no, me la voy a estrenar para otra ocasión especial aquí en Miami. Y no me la llevé, sino que me llevé una más chiquita, una chaqueta más pequeña de jeans. Muero por estrenármela, la verdad. Miren, también le pegó aquí, pues, estas cerecitas, una piña. Me encantan los parches demasiado. Aquí miren cómo tiene los huequitos, que me parece súper cool. Aquí, mi emoji favorito. El tema de mi cumpleaños fue de este, de este emoji tan especial. El del pupusito, la cajita. No sé cómo le digan en tu país. Miren la corona tan espectacular. El corazón, life. Y mi parte favorita está en esta manga porque dice Marti. Personalizada. ¿Ustedes no creen quién debería vender estas chaquetas? O sea, ¿a ustedes no les gustaría tener una chaqueta de estas en su casa? En su casa y poder ponérsela para salir afuera de su casa. No me digan que no, sería maravilloso. Tiene un talento muy grande que es hacer estas chaquetas espectaculares. Y yo voto porque George las venda. Si ustedes también votan porque él las haga y las venda para que ustedes puedan tener una, comenten aquí abajo. George, vende tus chaquetas. Ya saben. Voy a estar leyendo sus comentarios a ver. Yo no sabía doblarla muy bien, pero ya la voy a poder poner en mi closet. Ya que se las muestré. Ay, espero que esto esté grabando. Voy a chequear. ¿Ok? Sí, sí, está grabando. Sigamos. Este, en esta caja gigante, es de mi amiga, que también me lo regaló con tres globos espectaculares en forma de corazón. Ya también lo vieron en mi historia en ese día. Y me encantó porque mi amiga pensó en mí en muchos sentidos. Ella fue muy observadora. Me dijo que no sabía qué regalarme y que le costó mucho, pero me dio regalos increíbles. O sea, en esta caja me metió de todo. Y les voy a mostrar cada cosa que metió aquí en esta caja. Espectacular. Ok. Cálmate, barril. Lo primero, lo primero sí lo saqué. Lo primero lo voy a buscar. Férense ahí, porque también... ¡Aca! ¡Aca! Ya lo usé. Bueno, no encuentro una parte muy especial de este regalo, que es una taza súper grande de cerámica. Gigante, porque literal, según mi amiga, yo soy la mujer taza. Porque a la amiga le gusta tomar agua, yogur, hasta el mate lo pone en las tazas. Ella todo es una taza. Entonces yo dije... ¡Ay, te amo! Ahí tiene, o si no... ¡Te pasaste! O si no le pones unas flores, lo que sea, pero como ella... Yo busqué el más grande, la chica taza. No, 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 no. Es cierto, yo todo lo tomo en taza y con un pitillo de plástico. O sea, con un pitillo reusable, a eso me refiero. Me regaló una taza gigante, espectacular, que obviamente no la tengo acá porque ya la usé. Al igual que ya usé esto, o sea, que lo saqué de su envoltorio y quedó simplemente esto. Que este aparatico es especial para sacar los puntos negros. ¿Qué, qué? Pues sí, porque yo me regalo esto porque a mí me encanta. O sea, por favor, no soy la única persona que le gusta y le da satisfacción sacar puntos negros, ¿verdad? Y yo le había comentado un día... Yo siempre he visto como que ese aparatico que... Bueno, este aparatico que la gente lo utiliza para sacar los puntos negros y siempre me ha llamado la atención. Y me quiero comprar uno, creo que le dije. Y ella se apareció en mi cumpleaños con esto tan especial. Entonces, lo que yo me reía abriendo esta caja de regalos, pues no tiene nombre. Después me regaló esto tan hermoso, miren. Que es como... ¿Cómo se llamaría esto? Bueno, es esto. Lo voy a poner en mi cuarto y aquí puedo poner anillos, alajas. Además, a mí me gusta usarlos para ese tipo de cosas. Esta especie de gatito de vidrio. Ahora sí me vino a la cabeza. Puedo pensar. Después me regaló esto súper especial. Es como un cuadrito para poner una foto de ella y mía. Que me dijo que no las íbamos a tomar ese día. Y la verdad, entre tantas cosas, no nos las tomamos. Así que pues tendremos que elegir otra foto de otro momento especial de las dos y ponerla aquí. Y también lo voy a tener en mi cuarto, obviamente. Me encanta tener fotos de mis amigos en mi cuarto. Eso es súper importante para mí. Así que también amé este regalo. Y vale acotar que esta caja está llena de estrellas así, de estrellitas así. Miren. O sea, esto es demasiado espectacular. Lo mismo porque todavía hay cosas. Miren esto. Se pasó un jabón. ¿Ok? Miren qué espectacular cómo viene esto. Ay, me encanta. Y me encantaría que lo pudieran oler. Pero la tecnología todavía no nos ha dado esa bendición. De poder oler mediante la cámara. Pero bueno, les digo que huele delicioso. Y esto que también ya lo voy a empezar a usar porque ya me muero de ganas. La verdad. Me encanta. Es más, lo voy a usar un día que venga a visitarme mi amiga. Es para hacernos mascarillas. Entonces hay tres tipos de mascarillas. Y de acá te trae como que su pincel. Entonces esta es como de pepino. Esta es de gold. O sea, de oro. Obviamente van a ver fotos mías y de mi amiga con estas cosas puestas en la cara. Porque a mí me encanta tomarme fotos con mascarillas. Sobre todo con la de oro. ¿Ok? Y después esta es de gel. Y es como de rosas. Así que me encanta. Para tener mi cutis bello y espectacular. Y el otro regalo súper especial que me encantó también es de mi querido amigo Michel Ceballos. Que quizás también ustedes lo vieron en mis historias ese día. Si vieron las historias de mi cumpleaños. Que él llegó y me dio la mega sorpresa de que llegó con unos globos también espectaculares. Y un ramo de flores. O sea, se pasó. Un ramo de flores. Eso demuestra que regalos o detalles tan como que sencillos. Pueden ser hasta los más especiales. Obviamente no tenía que traer nada. Pero que llegara con eso. Me encantó. A mí ese tipo de regalos me encantan. Me encantan. Me encantan. Fue súper especial para mí. Aparte grabamos y nos reímos en ese momento. Haciendo como que llegaba así espectacularmente. O sea, nos reímos mucho de verdad. Que fue un momento súper especial. Más nos divirtió con su presencia, su llegada y su regalo original también. Y demasiado especial para mí. Así que bueno. Eso fue todo. De verdad que me siento muy contenta de haber compartido con ustedes los regalos de mi cumpleaños. Para mí mi cumpleaños es un día muy especial. Es un día que realmente me da felicidad. No me gusta celebrarlo. Me gusta estar tranquila. Pero sí me gusta verme con mis personas más cercanas. Y eso fue lo que hice el año pasado. Ya el año pasado. O sea, 2019. Y bueno, estuvimos aquí en mi casa tranquilos. Éramos pocos. Pero de verdad que la pasé súper bien ese día. Y fue especial. La verdad que pasé un lindo día. Y también recibí muchos mensajes de muchos de ustedes. Deseándome cumpleaños y se los agradezco de corazón. Así que bueno. Volví. No sé cuándo monté otro video. Espero que muy pronto. Cuando tenga algo que contarles. O quizás, no sé. Cuando se me ocurra un video interesante. No me gusta subir videos por subir videos. Me gusta subir las cosas que a ustedes les gusten. O que sean especiales o importantes para mí. Que yo quiera compartir. Siempre me gusta hacer las cosas con un propósito. Más allá de views. Followers. Likes. Comments. Subscribers. La cara en inglés. Bye, Lingual. Gracias de todas maneras por todo el apoyo que me han dado aquí en este canal. Aunque no haya subido video por un tiempo. Espero que este 2020 sea un año lleno de bendiciones para ustedes. Yo llegué de Uruguay. Pasé allá el año nuevo. Y de verdad que pasé unas vacaciones espectaculares junto a mis familias. Junto a mis seres queridos. Eso es lo que más nutre el corazón. Y lo valoro muchísimo. Y es muy importante para mí. Espero que ustedes hayan hecho lo mismo. Hayan empezado felices. Abrazando a sus seres queridos. Y bueno, 2020 mi gente bella. Pero o sea, con todo este año les deseo lo mejor del mundo. Arránquenlo. Propónganse cosas. Cúmplanlas. Empiecen desde ya. No mañana. No pasado. Ya. Gracias por acompañarme aquí. Y bueno. Se me fue el gallo aquí. Bueno, nos vemos en un próximo video. Chau, 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 chau. Chau.